¿Qué tal amigos? Ahora conversamos precisamente del trópico, echamos otro vistazo a lo que está pasando porque nuevamente activo, aunque afortunadamente por el momento no ofrece peligro para nosotros. Viajamos justamente cerca de las costas de África y acá se encuentra la depresión tropical número 12 de esta temporada, pudiera convertirse ya en una tormenta tropical durante horarios de esta noche y por eso el Centro Nacional de Huracanes ya comienza a emitir esas advertencias y avisos en relación a esta depresión que como les decía no ofrece peligro para nosotros, apenas de interés para la navegación. Por otro lado tenemos esta onda tropical que hemos estado siguiéndola desde inicios de esta semana, se encuentra aún sobre porciones hacia lo que es el oeste del Arco de las Antillas y a esta sí el Centro Nacional de Huracanes le otorga un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico para los próximos cinco días. Se salta la probabilidad de que tengamos una depresión tropical para los próximos días acá en el mar Caribe Oriental. Lo positivo para nosotros en el sur de la Florida es que no habrá forma de que pueda llegar hasta nosotros, aunque la costa norte de Venezuela, Colombia y eventualmente también Centroamérica tendría que prestar atención porque pudieran estarse viendo bajo la influencia de un ciclón tropical para finales de esta semana.